de las reuniones de largas horas de trabajo, de ganarle tiempo el tiempo, vemos concluido el nuevo centro de emergencia COVID. Esta obra es el esfuerzo conjunto de autoridades políticas, civiles y militares en la lucha frontal contra el coronavirus. Hoy recibimos implementado el nuevo centro de emergencia COVID y va a estar funcionando en forma gradual. En su funcionamiento tal vez surjan algunos inconvenientes que tendremos que resolverlo en el momento en que se presenten. Pero esta obra representa la firme decisión de todas las autoridades involucradas en este objetivo, cuidar y preservar la vida y la salud de nuestra población. Hace poco inauguramos nuestro centro UCI, que está al fondo y que está funcionando y que está con pacientes. Y hace días inauguramos también el centro de aislamiento de Cerro Juli, que actualmente tiene más de 67 personas, entre varones y mujeres, que también están recibiendo su tratamiento. Y hoy día de hoy inauguramos el centro de emergencia COVID, que lo tienen acá presente, que tiene todas las condiciones técnicas de cualquier centro de emergencia del mundo, con todo lo que indica los reglamentos. Y que ahora vamos a hacer uso. Hoy día mismo van a hacer uso. Por eso que era muy importante terminarlo. Sé que ha sido difícil para los ingenieros, para los obreros que han trabajado noche y día, pero ahora lo entregamos al pueblo del equipo. Esta unidad que se está haciendo entrega el día de hoy, consta de 17 box. Dentro de esos box están incluidos una unidad de shock trauma con cuatro camas. Y los restantes son unidad de vigilancia intensiva. Cada uno de ellos está equipado con terminales correspondientes para proporcionar tratamiento invasivo a cada uno de nuestros pacientes que lo requieran, que ingresen a esta unidad. Está equipada con tecnología de acuerdo a la norma técnica vigente. Seguimos al pie del cañón. Seguimos trabajando por nuestros pacientes. Un agradecimiento enorme a todos y cada uno que trabajaron en esta unidad. para entregarnos este hospital COVID. A los trabajadores de limpieza, a los trabajadores, a los ingenieros, a los arquitectos, al gobierno regional, a la Jereza. Muy agradecidos. Les aseguramos que esto se lo agradecemos desde el corazón, desde las unidades de emergencia y cuidados intensivos. Querido pueblo de Arequipa, hay un gran porcentaje que está cumpliendo con todas las recomendaciones que se da. Que ustedes las conocen. Ayúdennos. Lavado de manos, distanciamiento social, aislamiento, obligatorio hoy, mañana, voluntario y responsable. Son las principales armas que tenemos para frenar este nuevo coronavirus. Pueblo de Arequipa, todo lo que hacemos, lo hacemos por cariño. Lo hacemos porque queremos demostrar que Arequipa, Arequipa sí puede. Y desde acá al presidente de la República le digo, presidente, también queremos que nos apoye. Conversamos hace días y usted nos dijo que nos iba a apoyar con ventiladores. También le invité para que sea parte de la inauguración de este centro de emergencia. Sé que usted está trabajando por Arequipa, por el Perú. Una vez más, le pedimos también ventiladores para Arequipa. Sé que por nuestra parte estamos comprando, pero si hay necesario, tienen que usted nos envíe. Arequipa, confíen en usted. Y todos juntos tenemos que luchar. Acá no hay división, unidad. La unidad va a derrotar al coronavirus acá en el Perú. Todos juntos. Hermanos, muchas gracias por todo. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!